Por favor, no se pueden perder esta entrevista, no se pierdan todo el contenido de lo que vamos a seguir viendo aquí, de las adoraciones del pastor, de lo que él ha estado haciendo, de lo que hizo desde sus inicios, que usted estará viendo parte aquí. ¡Qué bueno poder volver a encontrarnos en este tiempo donde sabemos que el Eterno ha permitido que nos podamos conectar! Yo sé que algo especial de parte de Dios Él tiene para tu vida en este día y a pesar de todo lo que el mundo está viviendo, tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de convulsión, de ver la vida económica y política, quizás puedes desbalancearse de lo que el hombre cree que puede administrar. Pero qué bueno poder tener este refrigerio para nosotros poder tener este conversatorio con un hombre que ama a esta nación, pero que también nosotros les amamos. ¿Quién nos recuerda? Tú serás mi buen pastor, tú conoces mi camino. Es el primer disco de Volviendo a la Cruz y pido un aplauso para nuestro amado Gadier Omar Espinosa. Hola, bienvenido, gracias pastora, gracias. Usted dio la primicia de mi segundo nombre. Así es. Nunca en la vida hemos presentado mi segundo nombre, así que bueno. Primicia, Omar. ¿Y de dónde salió Omar? Bueno, mi abuela, mi abuela le gustaba mucho Omar. Mi madre fue la que me puso Gadiel, pero mi abuela fue la que, ella nunca me dijo Gadiel, siempre me decía Omar. Pero muchas gracias pastora, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes en esta ocasión. Y sí, la República Dominicana tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tengo muchos amigos, pastores, ministros, pero sobre todo el común denominador que nos une es que es un pueblo adorador, un pueblo apasionado por la presencia del Señor. Y bueno, si hay algo que yo amo en esta vida es adorar al Señor. Así que gracias por tenerme aquí con ustedes y bueno, vamos a aprovechar este tiempo y ser de bendición. Claro, muchas gracias a usted, pastor, por estar con nosotros y por su visita aquí en el país. ¿Ha sido fácil, pastor, para usted poder llevar fama, llevar adoración y poder mantenerse en integridad? Bueno, yo creo que como seres humanos muchas veces tendemos siempre a ir hacia lo que no es de Dios, ¿no? Es una pelea constante, no lo puedo negar y creo que como seres humanos, lo repito, tenemos esa pelea constante. Más cuando hay una gracia que Dios ha puesto en tu vida, algún talento, gente que tiene capacidades financieras, de fama, usted lo dijo. Y creo que ya alcanzaron todo, pero el día que reconocemos que por mucho o por poco que tenemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Creo que ponemos bien los pies en la tierra y reconocemos que cualquier gracia, cualquier talento, cualquier don que hay en nuestras vidas proviene de Dios. Así que a Dios lo devolvemos. Así que yo doy gracias simplemente al Señor por el privilegio de servirle, por el privilegio de ser escogido entre muchos. Porque hay muchos mejores que yo, hay muchos mejores adoradores, muchos mejores cantantes. Pero yo siempre he dicho que este privilegio me lo dio Dios a mí, lo aprovecharé y trataré de administrarlo en la manera mejor que yo pueda hacer en mi vida. Así que fama, puertas que se abren, oportunidades de uno tratar de levantarse el cuello como decimos en México, las hay. Pero yo siempre he dicho y he recordado las palabras de mi padre que él me decía, Hijo todo lo que tú eres o todo lo que puedas llegar a ser no es por tu capacidad, es un don de Dios. Así que pon los pies bien en la tierra, guarda tu corazón y sírvele al Señor, que Él es el que paga bien. La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Tú y yo podemos estar tranquilos y seguros, sabiendo que es Dios el que guía nuestros pasos. Vamos a adorarle. Para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo, me rindo, me rindo. Oh mi Dios, me rindo, cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser, quiero ser, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir, quiero vivir solo en tu voluntad. Levanta tus manos y dile, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Todos mis caminos, Jesús. Jesús, puedo confiar en ti. Y oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Señor, para adorarte, para entregarte nuestro corazón. A ti, amado, 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 amado Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Ante ti, Señor, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, a ti mi Señor. A ti, mi Dios, a ti Jesús, mi Dios, mi Dios, pastor. Realmente muy interesante poder escuchar Un hombre que Dios ha usado Como usted dice, por su gloria Por un privilegio Qué bueno poder entender eso Y creo que esta generación Necesita entender y conocer Que cuando Dios nos usa como su vasija Pues solamente somos eso Usado por una gracia Y porque Él quiere Pero no se le ha hecho fácil o si No es fácil Y creo que una generación que está ahí Debe conocerlo Porque, ¿por qué hago la pregunta? Y soy tan insistente Porque vemos a una generación Que Dios está levantando con gracia Y por la cual damos pues Gracia al Señor en la adoración Pero también vemos una generación Que quizás quiere irsele como de primero a Dios Usted me puede entender Y luego pues vemos quizás algunos resultados ¿Y por qué le pregunto? Porque usted ya es una persona de larga data Y quizás mucho de lo que nos están escuchando Aquí en la República Dominicana Que pues somos una tierra bendecida Ya que hay muchos adoradores Que el Señor por su gracia Le ha placido usar Pero que a veces queremos correr Quizás cuando aún no es el tiempo Yo creo que es bien importante La formación que uno recibe Yo tuve el privilegio Y yo utilizo mucho el concepto privilegio Porque en realidad es un privilegio Un privilegio es un regalo Algo que no merecemos Algo que podría haber sido para alguien más Pero nos fue dado a nosotros Yo tuve el privilegio Lo repito De haber nacido en un hogar Donde mi padre fue un siervo de Dios Hasta el día de hoy es un siervo de Dios Un hombre que aún en sus limitaciones Aún con poco o mucho que tenía Creo que supo estar bien enfocado En lo que quería Entendiendo, lo repito Que todo lo que somos O todo lo que tenemos Es un regalo de Dios Así es Esto no es nuestra capacidad Esto no es de que fui Lo estudié en alguna universidad Que no estoy en contra De la capacitación Y la excelencia que ofrecemos a Dios No, no estoy en contra de eso Pero el tratar de ir más allá Y tratar de levantarnos el cuello Y decir yo logré esto Yo hice lo otro Por mi capacidad Por mi don No es así Porque el día que Dios quiera Ese don, ese talento Se lo lleva Y se lo va a dar a alguien más Que lo sepa administrar De la manera correcta Así que la formación es muy importante Yo siempre he enseñado Pastora Que un adorador Que no sirve en su iglesia local O no se siembra en su nación O su ciudad No tiene derecho De ir a las naciones Yo siempre he creído eso Es una convicción Muy, muy fuerte que tengo en mi vida Creo que no solamente En la adoración No, en el lugar donde puedes dar fruto Es tu casa espiritual Que ahí seas formado Que ahí seas capacitado Que entendamos que hay un orden Hay una cobertura que Dios ha colocado Sobre ti Aprendamos a tener una disciplina Aprendamos a tener un orden correcto Y creo que todo lo que venga después Simplemente será algo bueno Algo que le dará la gloria a Dios Y que nosotros podremos voltear hacia atrás Y número uno Reconocer que de Dios vino Y número dos Decir gracias Señor Porque lo logré Lo estoy logrando Le estoy echando ganas Y todo lo que tengo Todo lo que puedo llegar a hacer Es para tu gloria Y por el esfuerzo Por la formación Por todo aquello Que otros quizás Siembraron en mi vida Y que ahora yo puedo cosechar Por eso Yo creo que eso es bien importante Y que bueno Pastor Que usted ha hablado de esa manera Porque en esta nación Tenemos muchas personas Que le siguen Entre ellos muchos adoradores En formación Y que bueno que usted le habla De esa formación Jesús Tú eres el amado De nuestro corazón Y a ti te adoramos Señor ¿De qué sirve mi vida Si no la abusas tú? ¿De qué sirve mi espacio Si no lo llenas tú? Jesús La hora de rendirme a llegar Porque nada me había llena Hasta que te encontré Tú eres mi amado Mi verdadero amor Tú eres mi amado Mi príncipe de paz Yo nunca jamás Yo nunca jamás Jamás podría olvidarte Jamás 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 Podría dejarte Sin mi vida Mi canto Y mis fuerzas Todo soy de ti Jesús Jesús Todo 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 soy de ti Jesús ¿Por qué no se lo dices conmigo al Señor? ¿De qué sirve mi vida Si no la abusas tú? ¿De qué sirve mi espacio Si no lo llenas tú? Si no lo llenas tú La hora de rendirme a llenar Porque nada me había llenado Hasta que te encontré Señor Y tú eres mi amado Mi verdadero amor Solo tú eres mi amado Mi príncipe de paz Yo nunca jamás Yo nunca jamás 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 Podría olvidarte Señor Jamás 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 Podría dejarte Margarita Si no lo llenar Si no lo llenar Mi alegría De qué sirve Ni en la vida Si no lo llenar Te diar Ni en la vida Y mi amor Te diar Mi amor Mi amor Te diar Si no lo llenar Ya sin vare Si no lo llenar Me llenar jamás, jamás podría olvidarte, jamás, jamás podría olvidarte, yo nunca, nunca, nunca podría dejarte, jamás podría olvidarte, si cambiaste mi lamento en alegría, jamás, 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 bendito amor de Dios, sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Jesús, oh, todo soy de ti. ¿Alguna vez usted ha pensado incursionar en política? ¿O le gusta la política? ¿O le ha propuesto el gobierno de México o alguien de México entrar en la política? Le soy muy honesto, yo no tengo nada en contra de la política, entiendo que Dios ha establecido a nuestras autoridades, oro por mis autoridades, me someto a mis autoridades, voto porque es un deber y una responsabilidad como hijo de Dios y primeramente como un poblador de una nación, un habitante más, una persona que tiene el derecho de decidir por sus gobernantes. Pero no, la verdad que no, en primer lugar no he tenido la invitación, en segundo lugar nunca he sentido esa necesidad de tomar, pues lo podríamos decir una oportunidad, una puerta que se abra, no hasta el día de hoy. Yo creo que Dios me ha colocado en lo que hago y me enfoco en lo que hago para poder ser mejor, mayor, tener mayor producción en lo que hago. Yo creo que es bien importante enfocarse en lo que Dios te ha llamado, creo que es bien importante saber que la gracia que Dios ha puesto en tu vida, hay que saber enfocar en donde Dios te colocó, lo repito, no estoy en contra, ni tampoco me llama la atención el tener un lugar en la política, en un gobierno, simplemente prefiero seguir con mi llamado, siendo un pastor que sirve a su iglesia local, que sirve a su comunidad, un adorador que por medio de canciones puede ser de bendición a las naciones y creo que ese es mi enfoque, ese es mi llamado y hasta el día de hoy prefiero seguir dando fruto ahí donde Dios me puso. Muy bien, de verdad, muy impresionante ver la definición que usted tiene, porque usted sabe por qué le hago esta pregunta, porque muchos adoradores, pastores, después que están en ciertos lugares, pues casi siempre quieren ir a la política, a verse y realmente se puede ver como su perfil, pero sabemos que usted está bien definido. ¿Qué piensa Gadiel de todo lo que está pasando ahora con lo que tiene que ver el bullying? Y lo pregunto, porque México, al igual que Estados Unidos, pues esa parte norte de nuestra querida América, se ha visto muy afectada por tráfico, muerte, bullying, violencia. Es una situación muy difícil y creo que tengo autoridad de hablar de esto, porque yo fui atacado desde muy niño, Yo nací con algunas situaciones, desde el vientre de mi madre yo tuve problemas, yo pude haber sido un niño sordo mudo, pero Dios, Dios tenía otro plan para mi vida. Desde muy pequeño sufría muchas enfermedades, un virus atacó, ahora que está de moda tanto esa palabra de virus, un virus atacó a mi madre de hace 45 años, Que es la edad que yo tengo, 46 años y en su vientre sucedió todo esto, nací con ese tipo de situaciones. Mi manera de hablar era una manera de hablar muy distinta a los demás, había una disonancia, la gente o los niños principalmente se burlaban de mí. Con esa voz tan prodigiosa. Bueno pastora, Dios ha sido bueno. Es para que podamos ver las maravillas de Dios. Exacto, exacto. Y es donde quiero llegar, es donde quiero llegar. Entiendo que es una realidad el bullying, entiendo que es algo que estamos viviendo en nuestra sociedad secular y cristiana también. No podemos separar las cosas, no. Pero cuán importante es esto que voy a compartir porque yo soy, este es mi testimonio. Yo recuerdo que cuando los chicos se burlaban de mí, yo corría a mi casa, lloraba, me frustraba, me escondía debajo de mi cama y decía ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué no soy igual a los demás? Además, cuando pasaba todo ese tipo de cosas había un personaje en mi vida que fue mi madre que siempre me dijo hijo si tú eres diferente pero no es malo ser diferente. Dios te hizo diferente porque eres único, tienes una identidad única en Dios y lo que estás viviendo ahora Dios lo va a utilizar. Número uno para dar, darse en la gloria para él recibir el honor y número dos para que cuando tú o cuando tú seas sanado porque ella era así directa cuando Dios salga algo en tu vida tú vas a tener algo de que testificar. Y me acuerdo muy bien que, que esas palabras cuando venían el ataque, cuando venía el bullying, cuando venía todo tipo de situaciones eso, eso retumbaba en mi mente y mi corazón. Y eso es lo que me dio una identidad en Dios, eso fue lo que me mantuvo firme creyendo que aunque los demás se burlaran, aunque los demás me vieran de una manera diferente Dios estaba claro conmigo, estaba claro conmigo. Y a la edad de seis años Dios toca mi cuerpo, me sana, yo no podía cantar, yo hablaba unos minutos pastora y mi garganta se cerraba, empezaban las fiebres, empezaba una cantidad de infecciones. Y precisamente en la garganta, o sea podemos ver como el enemigo es visible y como viene a atacar justo el lugar a donde Dios va a glorificarse en su vida para que muchas vidas puedan venir a los pies del Señor. Él tratará siempre de tener los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, pero los propósitos de Dios son vigentes, eso no cambia. Así es. Si Él lo prometió, Él lo hará, ¿cuándo, cómo, con quién? Es un negocio de Dios, eso a mí no me compete. Yo simplemente creo, confié y abracé las promesas de Dios en mi vida. Y desde muy pequeño empecé a desarrollarme en mi casa, el común denominador era la adoración. Todos mis padres, mi padre es cantautor de muchos himnos antiguos, nació en un hogar tradicional, una iglesia tradicional. Entonces tuve que haber cantado, tuve que haber cantado alguno de los himnos de mi padre. Y así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Es una realidad, pero creo que tenemos la clave para poder enfrentar esa realidad. Dale identidad a tus hijos, háblales de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de ellos? Lo que los demás digan o las cosas que ellos traten de imponer sobre tus hijos. Lo único que va a hacer que eso se disipe, que las tinieblas se disipen, es la verdad de la luz de Jesucristo, que es su palabra. Y yo creo firmemente que eso fue lo que a mí me libró, eso fue lo que me salvó la vida, pastora. Así que yo hablo de esto, creo que existe, que existió. Eso no es algo nuevo, más que ahora se habla mucho más de eso. Pero creo que es necesario que nosotros los padres de familia tomemos el lugar que nos corresponde y hablemos lo que dice la palabra de nuestros hijos, lo que dice la palabra y la identidad que Dios le da a cada uno de ellos. Es interesantísimo, pastor, lo que usted acaba de hablar, porque hay muchos padres desesperados. Claro. Porque eso del bullying creo que no hay un hogar donde hayan niños, sobre todo adolescentes, que no se esté pasando, porque realmente la sociedad se ha vuelto un poco violenta. Bastante. Y a veces esos bullying, ese rechazo que están sintiendo, sobre todo nuestros hijos que no tienen identidad. Es importante lo que usted le ha hablado a los padres. Y creo que nosotros como padres debemos reforzar la identidad de nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan. Y no va a ser algo que va, de un día a otro se va a solucionar. En eso quiero ser claro, porque quizás mucha gente diga, ay, pero tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. No, pero yo pasé por eso. Así es. Y yo también tengo hijos. Ahora mis hijos, gracias a Dios, tengo hijos que ya son jóvenes. El más pequeño mío tiene 17 años. Pero hay que reforzar su identidad, hay que hablar la palabra de Dios. Hay que decirles lo que Dios cree que ellos son, lo que Dios piensa que ellos son. Y sí, va a venir dudas, van a venir ese pensamiento a su mente. Y el enemigo utilizará a muchas otras personas que estén en su entorno para tratar de que lo que Dios ha hablado se les olvide. Pero es donde venimos nosotros una vez más, a reforzar por medio de la palabra. Como padres, como sacerdotes, como los hombres y las mujeres que Dios nos ha dado esa responsabilidad y ese regalo de ser padres. Wow, de verdad impresionante el consejo. Y sobre todo, Pastor, también ese libro de proverbios. Es un libro prácticamente escrito de sabiduría para que nosotros pues lo aprendamos. Porque si nosotros nos estamos primero instruidos como padres, pues ¿qué vamos a instruir a nuestros hijos? Luego a nuestros hijos. La verdad que tanto que hablar, pudiéramos durar. Bueno, nos faltaría ahora un hombre que ha estado en gira, en concierto, en producción, en adoración. Vemos toda esa larga data al lado también del Pastor Marco Suíte. Esa amistad en Culiacán específicamente pastoreando. Cuando Pastor en Sinaloa, háblenos de esa experiencia. Sé que nace allí, de Culiacán para el mundo. El mundo tiene la oportunidad de conocerlo. Y de nuevo, como diría, una adoración. No recuerdo ahora de quién, de vuelta a casa. Bueno, yo nací en Culiacán, Sinaloa. ¿Usted conoció Culiacán, Sinaloa? Pero hay personas muy nubes. Exacto. Y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso lo creemos con todo el corazón. Nací en Culiacán, pero a edad muy temprana, a la edad de 13 años, tuve el privilegio de ser invitado a ser parte del ministerio de Marco Suíte. Mi trabajo, mi actividad constante era la producción y la dirección de Voces de Fondo. Desde el disco de Tú y Yo, en el 91, yo tenía, bueno, tenía 13, 12 años. Era un niño, un jovencito, pero con un llamado de Dios y con una pasión en el corazón para servir al Señor. Y eso fue lo único que Dios necesitó para Él, en su gracia, abrirme esa puerta. Y que yo entrara en ese ambiente de Dios, en ese ambiente que Dios en ese tiempo había levantado como punta de lanza para la restauración de lo que era el tabernáculo de David en el mundo entero. Y tuvimos ese privilegio desde muy jóvenes. Salimos a las naciones, viajábamos por el mundo entero. Yo me caso con mi esposa que tenemos, sí, vamos a cumplir 26 años ya en diciembre. Un abrazo le mandamos desde esta nación. Claro que sí, con mucho gusto. Y el Señor nos lleva a Estados Unidos a pastorear, a ser asistentes de pastor y a pastorear el ministerio de adoración de una iglesia bilingüe. Donde el Señor nos dio una tremenda bendición, nos multiplicamos, crecimos. Teníamos un grupo de adoración de más de 180 personas, casi una iglesia entera. Y usted dirigía todas esas voces. Y ese era mi trabajo, ese era mi trabajo. De no tener voz a los seis años. Imagínese. Y luego mira que el milagro tan impresionante. Dios es bueno. Dios es bueno, por eso es que Pablo dice, tesoros en vasos de barrio. Amén. Que somos tesoro en vasos de barrio. Así es. Y volvemos a México hace 14 años, a ser parte del ministerio de mi padre. El ministerio de mi padre empezó como un ministerio de ayuda social. Se llamaba Amigos y Hermanos Asociación Civil. Y llegamos con mi esposa, empezamos la atención a las familias de las personas que se restauraban y todo esto. Entonces empezó a crecer el ministerio y la congregación, el Centro Cristiano Amigos y Hermanos. Desde hace 14 años estoy ahí con mi padre, pastoreando, levantando sus brazos, echándole ganas, como decimos en México. Y bendito Dios, Dios nos ha dado una cosecha muy linda de una congregación muy especial. En una ciudad muy difícil, en una ciudad donde, bueno, mejor ni cuento nada de eso. No, no contemos. No, no hay necesidad. Pero Dios ha sido bueno y estamos sirviendo. De ahí viajamos al mundo entero. Seguimos ministrando. Esta pandemia nos trató de detener. Pero bueno, yo creo que nos impulsó más para lo que ahora Dios tiene en estos nuevos tiempos para la gloria de su nombre. Aún en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil, donde has creído que estás solo, estás sola, déjame decirte que Él siempre está presente. Él lo prometió y Él lo cumplirá. En la inmensidad, en la oscuridad, tú estás conmigo, vivo. Tú me sostienes a no caer en el abismo. Gracias a mim. Gracia y poder. Tu mano de amor. He podido ver. Muras mi dolor. Quitas el tambor de todo mi ser Me abrazas, en ti seguro estoy Me sostienes, me das tu dirección Suficiente eres, Jesús En ti completo soy Me basta tu amor En la inmensidad De la oscuridad Tú estás conmigo Amor, tú me sostienes a no caber En el abismo Gracia y poder, tu mano de amor He movido fe Y curas mi dolor Quitas el temor de todo mi ser Me abrazas, en ti seguro estoy Me sostienes, me das tu dirección Sufriré, te eres, Jesús En ti completo uso Todo va a estar bien Tu luz alumbrará Mi día más oscuro Oh, en ti todo va a estar bien Eres mi lugar Mi lugar seguro Oh, en ti todo va a estar bien Oh, en ti todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mi día más oscuro Oh, en ti todo va a estar bien Eres mi lugar Me das tu dirección Sufriré, te eres, Jesús En ti completo uso Me basta tu amor Oh, en ti todo va a estar bien En ti todo va a estar bien Eres mi lugar Mi lugar seguro En ti todo va a estar bien, Señor Amén Amén De verdad, Pastor Para nosotros Un verdadero privilegio Gracias Damos gracias al Eterno Por su vida Gracias Por este tiempo Por la oportunidad De que usted esté Visitando la República Dominicana Le amamos Gracias, Pastor Se lo reiteramos nueva vez Tantos temas de adoración Que nos pasaríamos aquí, ¿verdad? Es un buen tiempo Pues hablando con un Pastor Un hombre de Dios Un hombre que sabe Que nació para adorar Que nunca se ha desenfocado De la adoración Y que para nosotros Pues hemos cosechado De lo que Dios Ha dado en su vida Porque ¿Quién no se ha ido De lloro De grito Y de moco Con la adoración suya, Pastor? Realmente adoraciones Que tocan a Dios Y cuando uno toca a Dios Pues cambian la atmósfera Así que damos gracias Al Señor Por su vida Un verdadero privilegio El que usted esté con nosotros En esta noche Oramos Para que el Eterno Le siga guardando Y le siga cubriendo De una manera especial Guardamos Y bendecimos su vida Y será hasta una próxima Pero antes de irnos Queremos que el Pastor Pues Nos despida Si diga algo Para esta nación Claro que si No simplemente Declarar Lo que Dios Ya ha dicho Lo que Dios Ya ha hablado Creemos que Y lo estamos viendo Como Dios Ha levantado Un semillero De adoradores En esta nación Y creo firmemente Que Dios Seguirá levantando No solamente Adoradores Sino hombres Y mujeres Que causarán Una revolución En las naciones De la tierra Pero primeramente Jerusalén Primeramente Esta tierra Creo firmemente Que Dios Seguirá haciendo Cosas preciosas En esta nación Y ser parte De eso Usted lo dijo Ahora Es uno de los Más grandes privilegios Que Dios Me ha otorgado Así que yo bendigo La República Dominicana Bendigo A cada hombre A cada mujer Que Dios Ha levantado Como una voz Profética Un eco Del corazón De Dios En esta nación Y las naciones De la tierra Así que bendigo República Dominicana Bendigo su vida Pastora Bendigo El ministerio Que Dios Ha puesto En su vida Que cada letra Que usted ha escrito En esos libros Que Dios Ha puesto En su corazón Sean de inspiración Y de bendición Para no solamente Mujeres En el mundo entero Sino hombres Sean también desafiados Para la gloria De Dios Así que bendigo Su congregación Bendigo su familia Bendigo su ministerio Bendigo su vida Y doy gracias A Dios Por este privilegio Que usted me está dando De poder estar aquí En esta noche Muchas gracias Les amamos Si usted por favor Comparta De like Y sugiera Les amamos Y seguimos orando Para que el eterno Siga derramando Su paz Y su gozo Sobre su vida Les bendecimos Siga derramando Siga derramando Siga derramando Siga derramando